Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al viento Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Hola Victoria Elisa Feliz cumpleaños Mi vida te deseamos desde aquí desde Perú Tu tío José Tu prima Graciela Y tu abuelita que te amamos y te queremos Mi pequeña Que tengas un lindo y bendecido cumpleaños Te amamos pequeña ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vicky! Te queremos mucho ¡Besos! ¡Hola Vicky! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi reina! Que tengas un súper súper feliz cumpleaños Un día especial Pasa la chévere Te quiero muchísimo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te enviamos un beso a mami! ¡Que pases un feliz día! ¡Te amamos! ¡Chao! ¡Hola Vicky! ¡Feliz cumpleaños! ¡Desde Panamá! Tus tíos, tus primos, tus primas y tus tías Te deseamos muchas felicidades Un día tan especial ¡Feliz cumpleaños Vicky! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hermosa nieta Victoria Elisa Aguilar Guerra Dios te bendiga siempre junto a tus amorosos padres Juan Carlos y Jarein y Juan Así como también de tu inteligente hermanito Luis Daniel Te abrazo desde la distancia Y te deseo salud, paz, bien y felicidades En la celebración de tus seis años Princesa Victoria Elisa Tu cumpleaños me llena de alegría Eres un regalo precioso de mi Padre Celestial Al que le pido que te bendiga siempre ¡Enhorabuena princesa! ¡Feliz cumpleaños Victoria! ¡Y disfruta mucho! ¡Que nos vemos de este! ¡Chao! ¡Mesco! ¡Feliz cumpleaños Vicky! Que sean muchos más Que sigas creciendo con mucha alegría Y mucha salud Vicky te deseo lo mejor Que sea un año lleno de éxitos Y de bendiciones Que cumplas todas tus metas y sueños Dios te guarde mi princesa bendita Y alabado sea nuestro Señor Muchísimos años más De salud De alegría En compañía de tu hermosa familia Te quiero mucho ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!